Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, tu milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, un milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tus problemas se resolverán, la victoria obtenerás Si le crees a Dios, hasta hoy llega tu enfermedad De seguro te bendecirás Si le crees a Dios, todo esto recibirás Si le crees a Dios, todo esto recibirás Si le crees a Dios Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, un milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tus problemas se resolverán La victoria obtenerás Si le crees a Dios, hasta hoy llega tu enfermedad Y de seguro te bendecirás Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Todas las puertas se abrirán Y tus problemas se resolverán La victoria obtenerás Si le crees a Dios, hasta hoy llega tu enfermedad De seguro te bendecirás Si le crees a Dios, hasta hoy llega tu enfermedad Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, tu milagro recibirás Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, las montañas se moverán Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Y tus problemas se resolverán La victoria obtenerá Si le crees a Dios, hasta hoy llega tu enfermedad De seguro te bendecirás Si le crees a Dios, si le crees a Dios Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tus problemas se resolverán La victoria obtenerás Si le crees a Dios, hasta hoy llega tu enfermedad Y de seguro te bendecirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad Si le crees a Dios Esta es tu oportunidad Que les crees a Dios, esta es tu oportunidad Si le crees a Dios Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Gracias por ver el video.